La importancia principal de la selección es que nos permite obtener un mejor porcentaje de germinación de plántulas o chapolas, sanas, vigorosas y sin malformaciones, que nos permite producir un mejor plantón con un mínimo porcentaje de descarte o plantas dañadas. Como tercer punto es que nos asegura una buena producción a futuro, con un rango de producción sostenida, esto gracias a que tendremos plantas vigorosas, sanas, resistentes, con excelentes raíces profundas, típico de una propia planta excelente productora. Entonces al seleccionar la planta madre nosotros tenemos que tener en cuenta que esta no sea menor de 3 años ni tampoco que sea mayor de los 7 años, o sea un promedio, una planta productora más o menos entre los 4 y 7 años, que sería una planta óptima para poder seleccionar semillas, para tener semillas de calidad. Debido a que una planta menor de 3 años es todavía una planta que como se dice es una planta tierna que todavía no tiene un desarrollo fisiológico bien desarrollado y que por ende no nos permitirá tener una planta que genéticamente nos va a dar semillas buenas, semillas productoras para una buena producción de plantón y lo que será ya nuestras plantas en campo definitivo. La parcela de donde vamos a extraer las semillas no tiene que estar muy cerca de otro lote que sea de otra variedad, debido a que la planta de café tiene una polinización cruzada, entonces si nosotros juntamos semillas de esta manera vamos a tener plántulas que no son puras, ya van a ser plantas que se han cruzado con otra variedad, entonces no vamos a tener una variedad pura si es que nosotros queremos hacer ya la germinación, entonces tenemos que tener en cuenta este punto para nosotros poder también realizar una buena selección de semillas.